También aprovecho, porque creo que lo puedo hacer. No lo van a prohibir, pero hay que participar en... Todo el pueblo. ¿Sí puedo decirlo? Sí. ¿No puedo? Que todos participemos. ¿Es sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Que continúe. El presidente, no, que renuncie y que todos participemos, porque los conservadores son demócratas cuando les conviene, entonces no quieren participar y van a llamar a que la gente no participe.